Estamos con Laura y Viviana de Las Posadas, Residencia Las Posadas. Bueno, queremos visitarlas en realidad para que nos cuenten un poquito cómo están ustedes, cómo están los abuelos, cómo los están conteniendo y cuidando en este momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos atravesando esto tan difícil como para todos y bueno, cuidándonos, cuidándonos, haciendo el esfuerzo de que estén adentro, que están sin visita en este tiempo. Hace un mes y ya 20 días más o menos que las abuelas no están viendo a sus familiares, más que por ahí hacemos videollamadas, las grabamos nosotros y le mandamos a... Somos como un nexo entre la familia y los abuelos y bueno, y la venimos llevando, la verdad que bastante bien, bastante bien. Gracias a Dios podemos tomar todas las medidas y protocolares que nos bajan desde el Ministerio, de la Municipalidad de Estalto, del Hospital. Así que bueno, venimos así. Bueno, ¿cuántos abuelos hay aquí en esta residencia? Bueno, en esta tenemos 10 y en la otra residencia de enfrente hay 25. Y bueno, como decía Laura, ¿no? Estamos trabajando conteniendo a los abuelos, pero también conteniendo a las familias, trabajando mucho con el personal, también en todas las medidas que hemos tenido que tomar en este tiempo y bueno, tratando de cumplir lo máximo que se puede, todo lo que nos están pidiendo para que estén guardados, ¿no? En este tiempo, así que... ¿Cómo están los abuelos a nivel emocional? Digo, por esto que ustedes comentaban, ¿no? Que ustedes ahora pasaron a ser un papel mucho más importante todavía que lo que ya estaban haciendo, porque ese nexo de contención familiar en este momento se hace importantísimo. ¿Cómo están ellos? Es difícil, ¿no? Ellas lo que manifiestan es que sí, extrañan, extrañan la visita porque las familias son muy presentes en estas residencias y todos los días venían, tomaban mates, estaban con ellas y bueno, y ellas extrañan. Además ellas tenían talleres de memoria y de gimnasia. Y esos talleres también se suspendieron. Así que extrañan, a veces se aburren un poco, pero bueno, dentro de lo que, como decíamos, estamos tratando de contenerlas lo más que podemos, contener a la familia. Es como que son bastantes cosas a la vez que hay que hacer. Hacemos reuniones entre nosotras porque con ellas tratamos de animarlas, les ponemos películas, a veces hacemos canciones, cantamos con ellas. Gracias a Dios también nosotros somos como un parte de su familia porque nos ven todos los días. Entonces nosotros tratamos de, tanto como el equipo de trabajo también, ¿no? Son lo primero que ven ellas cuando se levantan. Así que tratamos de contenerlas, de hablar, de estar con ellas. Y bueno, y de esto que tenemos ahora que son las redes, ¿no? El WhatsApp, donde ellas pueden, de alguna manera, a veces no entienden mucho el tema de los videos por pantalla, pero se van adaptando de a poquito. Bueno, contame más sobre el personal. Porque digo, ¿cuántos son? ¿Cuántos trabajan aquí en las residencias? Y bueno, ¿cómo están ustedes también, no? Porque también debe influir todo este trabajo. Sí, bueno, somos en aproximadamente 16 personas trabajando entre las dos residencias. Y bueno, también todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje, una cosa nueva también. Están todos con barbijo, cosa que no es muy fácil y no es muy cómodo tampoco para trabajar. Uno trabaja mucho con el cuerpo y con el contacto con ellos. Así que tuvimos una capacitación entre nosotras con lo que, ya te digo, con los protocolos que nos enviaron. Se los transmitimos a ellos. Están trabajando con mucha responsabilidad. Cada vez que ingresan, tenemos todo un protocolo de desinfección de calzado, de cambio de ropa, de higiene de manos. Bueno, un montón de cosas que antes no se solían hacer. Que creo que creemos que van a quedar implementadas ya a lo largo del tiempo, ¿no? Así que ya te digo, aprendiendo cosas nuevas y empleándolas.